La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción contra el diputado federal de Movimiento Ciudadano Gerardo Gaudiano por cometer violencia política de género contra la morenista Beatriz Millán Pérez. En la sesión pública de ayer, los magistrados resolvieron con cuatro votos a favor y uno en contra de la magistrada Yanín Otálora Malacis natificar la resolución emitida por la Sala Regional Especializada. La secretaria Cruz Lucero Martínez Peña explicó el por qué la propuesta fue confirmar la sentencia controvertida por el tabasqueño. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 696 de este año promovido por Gerardo Gaudiano Rovirosa para controvertir la resolución emitida por la Sala Regional Especializada en la que se declaró existente la violencia política en razón de género atribuida a lo irrecurrente derivado de diversas manifestaciones que éste realizó en una rueda de prensa en Tabasco el 4 de octubre de 2023 en contra de una aspirante a un cargo federal de elección popular. En el proyecto se propone confirmar la sentencia controvertida al considerar, en primer lugar, que la Sala Especializada sí era competente para conocer la queja, ya que la denunciante adujo tener la calidad de militante de un partido político y ser aspirante a una precandidatura, lo cual se materializó cuando legalmente aconteció la fase de precampaña pues se registró en la primera y posteriormente en la etapa de campaña fue seleccionada como candidata a un cargo federal. Además, se considera que los agravios sobre indebida fundamentación, motivación y falta de exhaustividad son infundados pues la responsable en un análisis integral precisó el sustento jurídico y las razones por las que se actualizaba la violencia política en razón de género entre ellas, que los señalamientos sobre la falta de trayectoria de la quejosa así como dar a entender que el cargo que había tenido lo obtuvo por sumisión a un hombre. La discriminaron por ser mujer mediante expresiones que limitaron y menazcabaron a la denunciante. No obstante, previo a la votación, la magistrada Yanín Otálora adelantó que no acompañaría el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña al considerar que el caso se actualizó luego que las declaraciones de Gaudiano las expresó cuando Millán aún no era candidata. Por una parte, no comparto los argumentos en los que se sustenta la competencia de la Sala Superior para conocer de este asunto. Desde mi perspectiva, la competencia se actualiza porque la demandante, si bien en el momento en que son pronunciados los dichos que ella denuncia por un tema de violencia política en razón de género no tenía una candidatura, sí era militante en ese momento, militante de un partido político a lo que se suma además que en su queja anunció que pretendía ser candidata y finalmente, en efecto, tuvo una candidatura no en el ámbito local, más sí en el federal. Entonces, me parece que esto es lo que actualiza, en mi opinión, la competencia. Sin embargo, la magistrada también observó que en las expresiones del tabasqueño no hubo violencia política de género. Y respecto a la actualización de violencia política en razón de género, como ya lo he sostenido en otras sentencias, en otros votos, según, yo observo que los dichos simplemente lo que hacen es cuestionar su trayectoria, traiciones supuestas y afinidades políticas, sin que en estas palabras aquí denunciados haya una connotación sexual o de género alguna. Ya he sostenido, en mi opinión, no procede que a una mujer no se le pueda cuestionar si no tiene trayectoria, quienes forman parte de su grupo político y con quienes toma decisión. Y en el presente caso tampoco observo que derecho político electoral podría violentarse con las expresiones denunciadas. Entonces, estas son las razones que me llevan a separarme de este proyecto. Ante la última sentencia, queda en firme entonces la sanción que establece su inscripción por un año seis meses en el Registro Nacional para Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Además, se fijó una multa de 50 UMAS, Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 5,187 pesos. Gaudiano también tendrá que emitir una disculpa pública que deberá ser publicada por al menos 30 días naturales a partir de que la resolución quede firme en su perfil de Facebook con el siguiente mensaje. ¿Lo tenemos listo en cabina? ¿Algún tema? Bueno, de igual forma, para que se sensibilice sobre el fenómeno de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como que se erradique la violencia, además leer la bibliografía que le señaló la sala especializada. También deberá acreditar un curso de género orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y publicar un extracto de la sentencia en su perfil de Facebook. La 7 de 55. En la Unidad Oftalmológica Morelos, el doctor Guillermo Morelos, posgraduado en La Habana, Cuba, ofrece el avance tecnológico para tus ojos en cirugía de cataratas, atención de todas las enfermedades y cirugía de los ojos. Doctor Guillermo Morelos atiende en Sánchez Marble 412, consultorio 3, primer piso frente al Parque Juárez, citas al 9933-12-5404 y 9933-1401-36-UJAT. Sábrida de especialista 3507-685 por la calidad de la salud. Beatriz Millán es diputada federal electa. Esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Betty, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Emanuel, buenos días. Te saludo con mucho cariño a ti, a tu equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan y nos ven en este querido programa que les reporta. Finalmente, Betty, la Sala Superior resuelve y te da la razón. ¿Cuál es tu posición al respecto? Claro, te quiero decir que Gerardo Gaudiano sí cometió violencia política en razón de género. No lo digo yo, no lo dicen las mujeres, lo dice la ley. Dictaminada por el Tribunal Especializado y ratificado, como tú lo mencionas, por la Sala Superior. Pero esta resolución representa justicia, Emanuel. No solo para mí, sino para las mujeres que han sido víctimas de violencia. Sus dichos, como bien mencionaste hace ratito, dichos en una rueda de prensa el día 4 de octubre del 2023, el día que justamente inicia el proceso electoral, el día en que los que queríamos participar sabíamos que iba a comenzar esa carrera política y que los partidos, los que pertenecemos, tienen sus tiempos, pero que a nivel general ese día comenzó. No fue un debate. Sus dichos implicaron violencia simbólica al invisibilizar mi trayectoria profesional y política. Me subordinó a que un hombre transmitía mis acciones y que carecían de autonomía o de valor perpetuando los roles de género. Utilizó lenguaje sexista. Sobre todo, utilizó violencia psicológica y verbal, difamándome, denostando mi imagen ante la búsqueda de un espacio de representación popular. Por eso, Emanuel, te digo que esta resolución representa justicia. Porque lo que queremos y porque lo que quiero es que él asuma las consecuencias de sus actos. No lo ha hecho en todo este tiempo y que cumpla con las sanciones que le fueron impuestas. La primera es ingresarlo al padrón de violentadores, una multa, pero sobre todo una disculpa pública, como la mandata de resolución. Basta ya, es más, lo dijo en tu programa, tus disculpas insípidas, citándolo. Yo ofrezco una disculpa si ella se ofendió. Yo no me ofendí a Emanuel, él me ofendió a mí. Y bueno, creo que es importante que si no ha terminado de entender que las mujeres, ya sea en política, ya sea en una oficina, en la escuela, en el campo, tenemos cargos o encargos es porque nos los hemos ganado, es porque nos hemos capacitado, es porque luchamos por ellos. Por eso, para mí, la sanción más importante es que asista a esos cursos de capacitación en materia de género y de derecho de las mujeres. Que se sensibilice y que así se evite que vuelva a cometer estos actos en mi contra o de alguna otra mujer. Cuando tocan a una, nos tocan a todas, Emanuel. Y creo que ya México ya tiene otra visión y lo demostró en las turnas de 2 de junio. Las mujeres tenemos un valor, las mujeres transformadas. Y las mujeres lo que queremos es una sociedad en equilibrio justo y sobre todo de bienestar para todas y todos. También aprovecho este espacio para agradecerle a todas esas mujeres que me apoyaron, que me respaldaron, que me dieron aliento, que estaban ahí para mí. Agradecerle también que se haya tomado en cuenta la perspectiva de género. Y sobre todo agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, porque esto tiene que ser un precedente para que ya no vuelva a existir violencia en materia de razón de género, pero también en ningún otro tipo de violencia. Las mujeres merecemos respeto. Y en ese sentido, pues bueno, me siento muy contenta y sobre todo lo más importante es que hubo justicia. Betty Millán, ¿es suficiente la sanción impuesta a Gaudiano? ¿Te parece la correcta? ¿La inscripción por un año, seis meses en el registro nacional y todo lo demás que ya se ha ventilado? A mí me parece que tiene que comenzar cumpliéndola, asumiendo las consecuencias de sus actos. Ha impugnado dos veces, ha querido desacreditar el proceso. Ahorita, hoy por hoy, yo lo que espero es que cumpla con su sanción. Que cumpla y si no es así, también te comento, haré valerlo en tribunales. Estaré muy pendiente de que se cumpla como lo mandata la ley. ¿Aceptará sus disculpas? Pues las disculpas tienen que ser públicas, sí. Tiene que asumir las sanciones que se le impusieron. Si Gerardo Gaudiano te buscara, ¿le contestarías el teléfono? No es necesario, no. Yo creo que ahorita él tiene que cumplir con lo que mandata la ley y demostrar que tiene respeto hacia las mujeres. Que cumpla. A mí no me interesa hablar con él. Decías que lo que más te interesa es que vaya a estos cursos. ¿Por qué, Betty Millán? Porque ahí va a aprender de los derechos de las mujeres. Va a aprender que sí existe la violencia y cuáles son los tipos de eso. Porque sobre todo, él en todo el tiempo ha dicho que es un debate, ha dicho que no hubo violencia de género, cuando sí lo hay. Y yo creo que la sala especializada sí lo dictaminó. Y pues creo que tiene tiempo, tendrá tiempo de poder leer, de poder capacitarse y sobre todo sensibilizarse. Ocho de la mañana, un minuto. Pepe Ocaña de Nacajuca te saluda. Betty Millán te dice que te apoya y que está contigo. Yo agradezco estos minutos. Un fuerte abrazo, Betty. Te agradezco mucho, Emanuel, y también pues agradecerle a la gente que confió en mí, agradecerle al quinto distrito y sobre todo a las mujeres, porque desde donde estoy son ellas mi motor y por ellas daré lo mejor. Y voy a promover siempre iniciativas, derechos en favor de ellas. Gracias a todos y cada uno y gracias a ti también, Emanuel. Muy buenos días. Saludos. Las ocho de la mañana, dos minutos, Beatriz Millán Pérez, la diputada federal electa por el quinto distrito.